hola a todos soy Ernestina de la corte lucio y hoy los invito a nuestra clásica columna semanal ahora también en español donde conoceremos italia a través de su geografía historia tradiciones eventos y cultura esta vez los invito a descubrir juntos en este viaje imaginario un momento único del año es un momento especial que inicia una nueva etapa 365 días de nuevos proyectos como un libro cada día se convertirá en una nueva página en la que escribir nuestra historia si hoy hablamos de la fiesta de capodano cada país cada cultura religión tiene una forma distinta de celebrar el nuevo año en italia la famosa capodano que se celebra en familia y con muchas tradiciones que quieren desear un feliz año nuevo otro nombre de esta fiesta es noche vieja ya que corresponde a la noche entre el 31 de diciembre y el primero de enero en realidad celebramos la madrugada del primero de enero y no la tarde del 31 de diciembre del año anterior el primero de enero es una fecha maravillosa para comenzar con las buenas intenciones sí la dieta también pero algunas tratan de hacer espacio para nuevos proyectos tirando cosas viejas que no usan por ejemplo en italia es tradicional tener la llamada o el llamado cenone de capodano o cenone es decir una comida abundante una cena generalmente es tradición tener el delione que consiste en permanecer despierto hasta pasada la medianoche para celebrar la llegada del nuevo año tradicionalmente la comida más característica es el zampone o el cotequino con lentejas hubo muchos pueblos antiguos en los que estas legumbres eran consideradas un símbolo de prosperidad y el hecho de llevar un puñado de lentejas acabó convirtiéndose en un amuleto de la suerte en la antigua roma se inició la costumbre de regalar una pequeña bolsa de cuero que contenía un puñado de lentejas con el deseo de que se conviertan en monedas de oro y den prosperidad y riqueza a todos luego se empezaron a servir en un plato ya cocidos y en la edad media se empezaron a acompañar del cotequino o zampone dos sabrosos embutidos que se cocinan las lentejas se servían tradicionalmente para el almuerzo el último día del año que con el tiempo se convirtió en el plato protagonista de la noche vieja por la creencia de que si era la última y la primera consumida a principios del otro año traería suerte y prosperidad para el resto del año siguiente empieza a ser parte de la tradición aquí en sudamérica gracias a la migración de italianos en el siglo 19 que trajeron consigo sus costumbres entre ellas servir lentejas de noche vieja después de gustar estos manjares llega el momento del brindis con algo de prosecco dog y su brillante magia podemos detenernos por un momento para enumerar nuestros deseos incluso los que están escondidos dentro de nuestros corazones en este nuevo año levanten sus copas con nosotros deseando un nuevo año con mucha salud y mucho amor para todos nosotros queridos amigos queremos desearles a ustedes y a todos sus seres queridos un maravilloso nuevo año hoy nuestro viaje imaginario por italia termina aquí pero acompáñenme en el próximo episodio donde continuaremos descubriendo juntos otras maravillosas ciudades tradiciones eventos e historias de italia hasta entonces los saludo y nos vemos la próxima agradecemos a ignacio da la corte lucio por su trabajo de siempre en la edición y el montaje si quieren seguir conociendo más de italia no se olviden de buscarme también en mis redes sociales con mi nombre ernestina da la corte lucio o también en mi canal de youtube migranti tv o migranti tv les espero auguri amici chao chao auguri di buon anno